Cuando me alojé, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Como mucha unión que me hace adorar, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Como mucha unión que me hace adorar, cuando levanto mis manos, mis cadenas se van No levanto mis manos, comienzo a sentir, como mucha unión que me hace adorar Contigo quiero estar, Espíritu Santo, contigo quiero estar, Espíritu Santo No me dejes ir, abrázame fuerte, porque sin ti no podría yo vivir Contigo quiero estar, Espíritu Santo Contigo quiero estar, Espíritu Santo No me dejes ir, abrázame fuerte, porque sin ti no podría yo vivir